En este verano no tienes que salir de México para conocer al mundo, en Tlanepantla existe un parque temático llamado Minimundos, donde podrás conocer los 38 monumentos más emblemáticos de todo el mundo, que se inauguraron el 31 de marzo del 2017 a cargo del exgobernador del Estado de México, Heredia Lávila. En Minimundos también podrás encontrar lo más representativo de México, como el Ángel de la Independencia y el Palacio de Bellas Artes. Este parque te llevará desde China hasta México y así disfrutar un tiempo en familia. Informo para Reporte Noticias, Daniela Gómez.